El gobierno ecuatoriano ha dispuesto a toda la protección necesaria para la Fiscal General del Estado, Diana Salazar. Es que la titular de la Fiscalía General del Estado ha recibido denuncias de muertes a través de medios digitales. Un video que circula en las redes sociales en el que un grupo armado le indica tener todas sus ubicaciones, que tome las decisiones adecuadas y advierten de atentar contra su vida. El presidente de la República, Guillermo Lazo, anunció que no permitirá que grupos armados atenten contra las seguridades de autoridades del Estado. La Fiscalía General del Estado también emitió un comunicado donde rechaza las intimidaciones por hacer su trabajo de investigación y se asigna a la Policía Nacional para protegerla. Además hizo un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes de lo que ya ha calificado como intento por tomarse la institución por la fuerza. Diana Salazar también enfrenta investigaciones en su contra que aseguran que la titular de la Fiscalía habría supuestamente plagiado su tesis de grado, afirmaciones que ella ha negado en todo momento. De comprobarse el supuesto plagio de su tesis, esto podría significar la destitución de su cargo. La titular de la Fiscalía declaró recientemente que se trata de interesados que intentan tomar el control de la institución por la fuerza y señaló directamente a expresidente y a un ex vicepresidente de la República como supuestos involucrados.